A esta rueda de prensa, realmente como todos ustedes saben, la semana pasada la Comebol y la Federación Colombiana de Fútbol decidieron que la ciudad de sedes del torneo proolímpico que se significará del 18 de enero al 9 de febrero del próximo año, sean Armenia, Bucaramanga y Pereira. Hoy, si bien previamente habíamos estado en esas ciudades con la Comebol y habíamos adelantado enormemente los temas que tienen que ver con esta competencia, nos agrada enormemente que hoy sus representantes, los dos alcaldes y el gobernador de Santander, reafirmaron su compromiso y total apoyo a la celebración en esas ciudades de un torneo que, repito, reviste una altísima importancia. Es un torneo de jugadores sub-23, muchos de ellos con una alta competencia allá encima, jugadores incluso que pudieran provenir de selecciones que hayan estado en sus países jugando eliminatorias, jugando Copa América. Va a ser una gran fiesta del fútbol a la que vamos a tener en Colombia y reitero y confirmo, como lo puede hacer el señor ministro, el doctor Lucena, que el compromiso del gobierno nacional y el compromiso de los gobiernos locales del departamento de Quindío, del departamento de Risaralda, del departamento de Santander y específicamente de los alcaldes de Armenia y de Pereira, como también de Bucaramanga, es total. Así es que lo que comienza ahora es un inmenso trabajo para poder cumplirle al mundo del fútbol suramericano el que Colombia nos encanta ser anfitrión de este tipo de torneos y que además nos gusta siempre quedar muy bien como históricamente ha sucedido en contacto. Buenos días, a las autoridades, estoy en cuanto a concorrido, en infraestructuras, ¿qué cambios va a tener el programa de consejo en el centenario? ¿Cuál es cuánto duró y va a recibir el número de colectores para estos cambios de infraestructura? A ver, gobernador. Bueno, un saludo para todos los queridos comunicadores. Para nosotros es muy importante mostrar la capacidad que tiene hoy el departamento en eventos de talla internacional. Hoy, además de haber posicionado a Santander como uno de los destinos más importantes para extranjeros en Colombia, somos el segundo departamento de preferencia para los extranjeros. Ustedes han visto la reciente remodelación que se hizo en el Estadio Alfonso López. Teníamos otras obras complementarias como la zona sanitaria de la tribuna oriental y otras recomendaciones que nos ha hecho la Federación, la Conmebol, la Di Mayor y que estamos ya en todo el andamiaje para poderla suplir. Adicional a ello, tenemos toda la capacidad instalada con Cotelco, con Anato, para recibirlos en compañía de nuestros queridos alcaldes. Vamos a tener toda una zona curvada, son las cuatro ciudades del área metropolitana y obviamente el departamento. Y estamos en la disposición y una vez terminadas estas reuniones con el señor ministro, vamos a tener también unas reuniones de orden nacional para poder empezar a organizar otro tipo y otra serie de eventos en cómo podemos posicionar y mejorar las condiciones que tiene no solamente nuestros estadios, las canchas preparativas, la hotelería, sino el entorno de la ciudad, del departamento para recibir a este evento de tipo y de talla internacional. Un saludo muy especial para todos los medios de comunicación, desde luego para la mesa principal. Hoy muy complacido de saber que vamos a participar de este gran evento. Contarles que a nivel de Armenia tenemos unos buenos accionarios deportivos, que no tenemos ningún tipo de inconveniente, que de infraestructura no hay absolutamente nada que hacer, los escenarios están en buen estado, nos corresponde es embellecerlos y para eso tenemos toda la autonomía. Desde luego estamos enlazados con Santander y con Pereira y vamos a trabajar en equipo porque de verdad que este es un importante evento para el país. Yo sé que vamos a hacer un buen trabajo, que vamos a mostrarle a Colombia y al mundo que sí tenemos con qué, que tenemos garra, que somos buenos emprendedores y que por fortuna tenemos el apoyo de la fe de fútbol. Presidente, muchas gracias por tener en cuenta Armenia, el Eje Cafeterio y desde luego de Santander. Muy buenos días para todos. Yo quiero resaltar varias cosas. La primera, felicitar a la Federación Colombiana de Fútbol. Lo quiero hacer expresamente porque la Federación Anteconmebol ha surtido este proceso y hoy es una realidad para Colombia. Segundo, felicitar desde el Gobierno Nacional a estas tres ciudades, a estos tres departamentos que hoy se van a beneficiar con un preolímpico, un preolímpico que traerá lo mejor del fútbol, digámoslo, ya casi mayor a Colombia y que me voy tranquilo de esta reunión, señor presidente, señor gobernador, presidente y mayor, señor alcalde, porque los estadios cumplen. Hoy tienen un cumple del 95% y ese 5% que no tiene que ver, como nos lo expresaba el presidente Yesurum, en temas más de refacción, en temas más de prensa, en temas más de camerinos. Pero en cuanto a la infraestructura gruesa de los estadios, hoy cumplen para hacer este preolímpico una realidad. Así que el Gobierno Nacional estará presto a cualquier necesidad. Y como bien lo decía el gobernador también, esto no solo es un tema deportivo, esto congrega a una cantidad de variables que tenemos que tener en cuenta, el empleo, la creatividad, tenemos que empezar a pensar cómo vendemos también turísticamente este evento. Colombia hoy es un eje de turismo y esta tiene que ser una plataforma adicional para que eso se logre. Entonces, en cuanto al Gobierno Nacional, hoy por hoy en infraestructura tendremos un cronograma de trabajo, pero no vemos que sean mayores las inversiones, más bien vamos todos a volcarnos a que este sea un evento que genere empleo, que genere turismo, que genere sentido de país y que podamos reafirmar que Colombia es potencia futbolística y que obviamente queremos clasificarnos como aficionados. Bueno, muy buenas tardes ya. A ver, el campeonato va a terminar el 8 de diciembre, por eso lo adelantamos, para poder tener los tiempos suficientes de esos pequeños arreglos que tenga que hacerse en ese tiempo y adicionalmente hay que entregarle a Conmebol los estadios el 14 de diciembre. Entonces la liga solo va hasta el 8 de diciembre, por eso es el 8 de diciembre, así que todo está completamente planificado para que no vamos a tener ningún composto. Buenas tardes. Bueno, a ver, como lo expresé antes no tenemos ningún tipo de dificultades. Básicamente es ornamentación, hemos tenido la inclemencia del tiempo a nivel nacional. Ustedes saben que el fuerte verano ha venido impactando un poco negativamente las canchas y no solamente la de Armenia, sino desde todo el país. Por supuesto que sabemos que las podemos recuperar de manera ágil, de manera breve y recuperarla bien antes del evento. Quiero compartir también que el departamento del Quindío es un departamento turístico, o sea, tenemos que aprovechar de todas maneras este gran evento, los preolímpicos, ¿para qué? Para mostrar lo que tenemos, para mostrar al mundo lo que tenemos desde allí. En la parte hotelera estamos súper bien, entonces no tenemos ninguna dificultad, tenemos cómo albergar, no solamente en Armenia, sino en varios municipios del departamento también, las personas que se puedan alojar, no solamente la parte deportiva, sino los turistas que lleguen a presenciar el evento. Yo le complementaría, señor alcalde, el tema de la preocupación de los tejidos que terminan con nosotros el 31 de diciembre. Pero ese es un evento de talla nacional e internacional. Esto tiene un compromiso y tiene una sombrilla y tiene, obviamente, el compromiso nacional. Y no creo que por, digamos que, sería la preocupación de alguno que por diferencias o desavenencias de partidos o políticas, quien llegue a sucedernos en estos cargos, además, se ha venido trabajando y en lo que tiene que ver con reflexiones y con locaciones van a quedar listas en nuestro periodo. Lo demás ya es temas de logística que teniendo a un ministro estrenándonos en el deporte y demás, pues no vamos a ser inferiores y no creíamos que vaya a haber ninguno. Igual se van a prever todos los escenarios, peticiones como que le vamos a decir al director nacional de la policía que si hay algún cambio de mando en nuestras regiones que se acostumbran en diciembre, por lo menos lo posterguen en estos casos hasta febrero para que haya un buen empalme, para que todos tengan la circulación. Es decir, aquí ya hemos estado en distintos eventos que no creemos que se genere ningún traumatismo, pero igual tenemos un seguro y es toda la sombrilla del gobierno nacional que tiene ahí cómo ejercer el control y la garantía, pero además yo creo que hoy ya tenemos la suficiente altura para pensar en que este es un evento que nos genera un desarrollo, un impacto económico, un crecimiento social mucho más allá de la fiesta futbolera que hoy poderles decir que, lo decía bien el alcalde, en el caso nuestro tenemos 27 mil camas y la capacidad del estadio supera 25 mil. Es decir, que podríamos alojar a cada uno, así no fueran los santandereanos, pero eran todos extranjeros o nacionales, tenemos la capacidad. Así es que todos los gremios están en el mismo compromiso para que salga muy bien este evento. Para tener la vinculación a los costos. Bueno, primero les quería preguntar acerca de los costos y yo voy a hablar de esto en general de la inversión que va a hacer para que llegue al evento y de importancia que tiene este para todos. A ver, el señor ministro acabó de afirmar algo que es completamente claro y cierto y es que las inversiones en infraestructura no van a ser cuantiosas. Nosotros tenemos la ventaja de Carmenia y Pereira vienen, yo diría que casi recientemente de ser sedes del mundial sub-20. Las especificaciones que este torneo tiene son muy parecidas a las que se hizo por parte de la FIFA. Dentro de ese mundial hablamos de cuatro camerinos, hablamos de zonas de prensa, salones antidoping, salones para los delegados de cada uno de los equipos. Muy bien lo anotaba el señor alcalde de Armenia que aquí lo que se necesita es ajustar, ornamentar, pulir algunas cosas que de pronto con el transcurrir de los años pudieran haberse descuidado un poco, pero que son fácilmente recuperables. En el caso de Bucaramanga, Bucaramanga está construyendo ya los dos camerinos adicionales que se exigen para este tipo de torneos. Son inversiones, repito, que junto con la iluminación y el campo de juego no demandan realmente de grandes inversiones de dinero. Las tres ciudades tienen un gran complejo y una gran infraestructura hotelera, de pronto donde tenemos un poquito que colocarle énfasis en los campos de entrenamiento. Los campos de entrenamiento, como ustedes saben, hoy son fundamentales. Decíamos ahorita que los equipos participantes están más tiempo en los campos de entrenamiento que en la competencia oficial dentro de un estadio, pero sobre eso hay mucha conciencia y hay mucho compromiso de las tres partes de las tres sedes para que esos campos de entrenamiento ojalá antes de finalizar diciembre estén completamente habilitados y que cumplan con todos los reglamentos para poder el cometido que tienen los equipos de poderse preparar muy bien. Así que dentro de ese orden de ideas yo creo que estamos muy bien y no se trata realmente de que esto le produzca un gasto al gobierno nacional o a los gobiernos locales, sino por el contrario un inmenso beneficio con los réditos que traería la gran cantidad de personas que van a llegar no solo de la prensa, sino turistas y aficionados en general de participar en este torneo prelímpico. Gracias.